Bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, la primera salida, siempre es un poco difícil porque por primera vez, estás a solas con quien probablemente deseas tener una relación sentimental. El éxito o fracaso de ese primer día es determinante para tener un encuentro futuro. Seguramente, desde algunos días antes, te surgirán dudas sobre cómo actuar, cómo vestirte, qué cosas decir y qué evitar hacer en tu primer encuentro con la persona que tanto te gusta. Lo importante es relajarse. Todo lo que necesitas son algunas técnicas simples para romper el hielo y sentirte a gusto en esa primera cita. Ya sea que estés cenando en un restaurante elegante o tomando una copa en un bar local o en un parque o museo, aquí tienes algunos consejos prácticos de citas. Lo más probable es que tu cita haya puesto mucho esfuerzo en su apariencia para darte una buena impresión. No va a ser un largo tema de discusión, pero es educado felicitarla por cómo se ve con una frase corta y simple. Hacerlo al comienzo de la cita te hará empezar con el pie derecho. 2. Rompe el hielo con algunas palabras. Es la primera cita, así que nuestro consejo es el siguiente. Hazle unas cuantas preguntas para romper la tensión. Antes de que cualquiera de ustedes tenga la oportunidad de dejar que la conversación se desvíe en un silencio incómodo, esta es una oportunidad para compartir algo que merece la pena con tu cita. Construir un vínculo sobre la confianza compartida y divertirse. Puedes intentar con algunos chistes. Es una prueba del sentido del humor y la primera de muchas oportunidades de hacerla reír. ¿Cuáles son las mejores preguntas con sentido del humor? Intenta ser un poco descarado e incluso bromear sobre tus nervios. Las preguntas divianas y descaradas trabajarán a favor de que cada uno muestre sus personalidades desde el principio en esa primera cita crucial. Para evitar secarse o quedarse sin palabras, elige una actividad en la que ambos puedan quedarse atrapados y disfrutar realmente. Una clase de cocina, bolos, incluso ir al zoológico son cosas divertidas que no te dejarán lidiar con silencios incómodos. Quita la presión haciendo algo a lo largo de estas líneas y esos nervios de primera cita se derretirán. 4. Las primeras citas deben ser cortas y divertidas. Ahora, es aconsejable en una primera cita que sea corta. Eso es crucial. Poner un límite de tiempo en tu cita de antemano hará que estés más relajado. Decidir de antemano exactamente cuándo deseas finalizar la cita tiene dos funciones. Evita pensamientos de nerviosismo respecto a qué hacer después de cierto tiempo mientras ambos se divierten. Y segundo, dejarás a tu cita con ganas de más, aumentando así tus posibilidades en un segundo encuentro. 5. Familia Un punto de partida fácil es averiguar si tiene hermanos y hermanas. A partir de ahí, la conversación puede conducir de manera más general a sus antecedentes familiares, como dónde creció y sobre sus padres. Todo esto es útil para determinar tu compatibilidad, pero recuerda mantenerlo en un cierto límite. Así que no la hagas sentir como si estuviera en el sofá de un terapeuta, haciendo demasiadas preguntas de sondeo. 6. Trabajo En algún momento, vas a querer discutir lo que tu cita hace para ganarse la vida. Como se discutió anteriormente, no permitas que esta sea la primera pregunta que hagas. Está bien preguntar en algún momento. También, es buena idea preguntar si le gustaría dedicarse a otra cosa. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!